Era una noche de pena y de llanto Puesto que todo condujo a un fracaso Iban dos primos y dos hermanos Iban a chorar y los delataron Está la historia de Juan Castillo Con el chivato que fue a Pucamar Dumbuchas no le quitaron la vida Y así los cuatro pudieron bajar Pero a uno bello le chitaron basti Me han hostilado vosotros najan ya Pero con lágrimas en los ojos Solo me veo y sin caridad Tú fuiste el que lo mataste Sí, y ya no puedo negarme Lo maté en aquel momento Al no poder controlarme Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Ahora me encuentro metido entre rejas Y con mis niños solos en la calle Virgen bendita de la Macarena, piádate de ellos que no son culpables En un momento de locura, perdí la noción del tiempo Madrecita de mi vida, yo con treinta años encima Aquí quedará mi cuervo Madrecita de mi vida, yo con treinta años encima Madrecita de mi vida, yo con treinta años encima